El momento que esperamos, ¿no? Empezar a entender qué se votó, empezar a entender en qué se modifican nuestras vidas. Exactamente. Y qué es lo que cambia. Y en el día a día, cómo nos afecta. César Litvin es tributarista, Matías Givini nos va a ayudar también a entender esta cuestión del mercado laboral, que se abre otro mundo, esta modernización que se viene. Claro, totalmente. Bueno, César, primero, ¿qué significa que se haya caído impuesto a las ganancias y bienes personales del paquete fiscal? En esos puntos significa que no terminó el partido, porque el partido se sigue jugando en diputados. Y si diputados, como bien dijiste antes, insisten en su proyecto original y logra la mayoría que necesita, va a poder aprobar ganancias y bienes personales. De bienes personales me llama la atención porque era un proyecto que beneficia a mucha gente, a mucha gente que no tiene capacidad contributiva para pagar este impuesto, porque elevaba en forma significativa el mínimo no imponible a 100 millones de pesos. Hoy es de 27 millones de pesos. O sea, era una buena que... Era una buena que dejaba fuera a gran parte de la clase media por el mínimo no imponible de 100 millones. Los que iban a pagar, iban a pagar sobre el exceso de 100 millones ya para el año 2023. Con lo cual me sorprende, además da una opción a algunos contribuyentes que quieran pagar 5 años adelantados, que eso le beneficiaba a algunos contribuyentes porque tenía un descuento de alícuotas, pero mucho también al fisco porque iba a recibir anticipadamente dinero donde en este momento es escaso. Entonces me sorprende lo de bienes personales. Ganancias no porque es un tema muy manoseado, es un tema muy polémico. Bueno, hay ganancias en particular. Si ahora el diputado no logra imprimirle, no logra los votos para volver con el texto original, ya está, seguimos con ganancias como está hasta ahora. Sí, yo creo que el diputado va a insistir en ganancias porque el proyecto de ganancias no es malo. Está muy cerca los mínimos no imponibles de lo que hoy está vigente para lo que se llama impuesto cedular, pero es mucho más progresivo en el sentido de que hoy el que empieza a pagar este impuesto cedular empieza a una alícuota del 27% y llega rápido al 35%. Hoy en este proyecto el que empieza a pagar empieza a pagar el 5%. Entonces es mucho más justo, mucho más progresivo y está muy cerca los mínimos no imponibles de lo que hoy está vigente de lo que es el proyecto. No está dicha la última palabra, ya veremos. Pero bueno, también quería, Matías, incluirte con una gran preocupación que nos atañe a todos, esto de la modernización. Porque el capítulo laboral del DNU había quedado suspendido, con lo cual acá viene toda la andanada de modificaciones. Bueno, quedó a unas ideas que son primeras iniciativas. Las principales tienen que ver con la extensión del periodo de prueba, que hoy es de tres meses y pasaría a seis. Acordate que la propuesta original eran diez. Son seis meses para empresas de más de 100 empleados, ocho meses si vas de cinco a 99 y doce meses si sos hasta cinco. Después, gran capítulo del juicio laboral y lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Ahí favorece un centro más para los empleadores con dos alternativas. El fondo de cese, que es esa alternativa opcional, no es mandatoria, que vos podés ir contribuyendo, creo que es hasta un 8% del sueldo, para ir generando un fondo que tiene que ser ratificado por convenio colectivo, con lo cual se tiene que poner de acuerdo trabajador y empresa, y te permite a la empresa tener una previsibilidad sobre cuál va a ser el monto para la indemnización. Y a la vez, también un cambio en el cálculo de indemnización. Es un poco técnico, pero tiene que ver con quita de multas, con intereses, que de vuelta ayuda al empleador a tener más previsibilidad, y eso eventualmente debería ayudar al trabajador para incorporar a más gente. Y la última, capítulo del trabajo informal, que para mí es muy relevante, un blanqueo para trabajadores mal registrados. Y también una nueva figura de trabajador independiente, que permite hasta agrupar trabajadores, hasta cinco personas, en una figura de trabajador independiente, que no es relación de dependencia, pero que te permite formalizar. Entonces, si vos sos un trabajador, sabés que podés pedir a tu empleador que te registre de manera correcta, y si sos un pequeño emprendimiento de hasta cinco personas, tenés una figura también para que te incorpore al mercado formal y no quedes en negro. ¿Quién aporta ahí? El trabajador. Ah, todos tienen que aportar, estamos asumiendo los que hoy no aportan, no los que están por afuera, que sabemos que en Argentina es por lo menos el 50% de la gente está negro. Con lo cual, esta idea me parece que es el camino correcto para atacar un problema mayúsculo. Ahora, es una pregunta muy básica, pero que muchos se la están haciendo. ¿Los que ya están ahora, por ejemplo, en relación de dependencia, ¿no se les cambian las condiciones? Esto es hacia adelante. Esto es la gente que empieza o la contratás a partir de ahora. Ahora, el que consigue trabajo una vez que esté promulgada la ley, ni siquiera hoy. Si vos entraste hace un mes y estás en un periodo de prueba, son tres meses, o sea, si vos te contratan ahora, vas a aplicar el nuevo periodo de prueba, que son seis meses, ocho o doce. Digamos, son primeras iniciativas que buscan, primero, aumentar el empleo con el periodo de prueba, un gran capítulo que era el juicio laboral, tratar de darle previsibilidad y que eso apunte a que las empresas puedan contratar, y después el capítulo de trabajo negro, que de vuelta es un gran tema para Argentina, y esto trataría de tirar un centro hacia eso. Ahora volvemos con vos, pero bueno, vamos un poco pimponeando. El otro día hablaba con mi contador, y hay que presentar ganancias, ¿no? Pero porque depende de la ley y bases. Muchos deben haber dicho eso. ¿Qué cambia ahora con esto que se aprueba? Que, insisto, claro, no es el capítulo final, pero... Bueno, primero hay que entender que los vencimientos de ganancias y bienes personales para el 2023, y van a vencer ahora en estos días, se prorrogaron a fin de agosto. Bien. Porque, de alguna manera, esto está de acuerdo a lo que se prueban las medidas fiscales. Bienes personales tienen mucha incidencia, mucha incidencia. De hecho, ni está habilitado la página de la AFIP para presentar el trámite. No, no, ni están los aplicativos tampoco, porque todo va a depender de la aprobación de la ley primero y la reglamentación después, con lo cual no sé si llegamos bien a agosto. Claro, ¿vos sabés que mucha gente está por sacar crédito hipotecario? Me contaba eso porque a algunos le piden certificación de ingreso y le piden la documentación de ganancias, y dicen, no la tengo porque no tengo ni siquiera para presentarlo. Entonces, muchos están haciendo certificación de ingreso con los contadores. Sí, claro. La realidad es que a mí no me gusta que los bancos tengan declaraciones juradas de impuesto a las ganancias o de bienes personales porque viola el secreto fiscal. El secreto fiscal tiene que ser un compromiso de quien tiene esos datos de no divulgarlo. Cuando yo se lo entrego a los bancos, yo prefiero hacer una certificación de ingresos y no la copia de las declaraciones juradas que los bancos piden con mucha facilidad, pero no hay que entregársela. Igual el primer paso es tener un trabajo en blanco para poder presentar el certificado que te piden, con lo cual esta idea de poder blanquear, o si estás trabajando en un pequeño emprendimiento, dos, tres personas en negro, bueno, primero estar en blanco para poder tener el recibo y poder presentarlo. Hablando de blanquear, el capítulo del blanqueo, en un momento, pues viste, uno iba y venía, en el medio tenemos una vida, hijos, entonces en un momento lo veo a Lustó planteando algunas modificaciones y hablaba del tema del blanqueo y de las alícuotas. ¿Cómo queda esto si tenemos que explicarlo, si esto quedara como se aprobó? Sí, fue aprobado el blanqueo por unanimidad y lo que quiero decir es que hasta 100.000 dólares no tiene costo. Es la primera vez que no tiene costo un blanqueo. O sea, alguien tiene ahora en el colchón 100.000 dólares, primero lo felicitamos y lo envidamos, y segundo, si lo quiere ir a la... quiere ir a decir, yo quiero blanquear todo esto, lo puede hacer. Lo puede hacer sin costo. Pero lo tiene que dejar en el banco un tiempo, un año era? No, lo tiene que dejar en el banco, si es efectivo, puede tener que blanquear un inmueble, un rodado, etcétera, pero lo puede retirar cuando quiera. Lo puede retirar cuando quiera. Es un gran cambio. Exactamente, porque la idea es que se revitalice la economía con el dinero del colchón, porque además hay algo, yo creo que está bien esto de los 100.000 dólares sin costo, porque mucha gente cobraba el sueldo, cobraba un honorario, y iba a comprar dólares. Y compraba en el blue. Claro. Entonces quizás esa gente tiene esa plata ahí, y si qué hago con esto, porque no lo tengo justificado, porque lo compraba en el blue. Y ese canuto no le rinde, porque hay inflación internacional, y ahora lo puede poner para que le dé renta. O puede comprar un inmueble. O puede comprar un inmueble, y cambiar de auto, etcétera. La idea es esa, movilizar la economía. No, digo, ahí tenías muchos trabajadores que con la brecha cambiaria trabajaban facturando en dólares, y puede estar mucha de esa gente que estaba fuera del mercado laboral, informalmente, cobrando en dólares, y bueno, y fue agarrando fuera del sistema, y también puede estar en este grupo. Un paréntesis, perdón, vale, con esto del blanqueo. ¿Se aprobó el hecho de que puedan venir extranjeros a blanquear? Sí, pero ahí hubo un pequeño cambio que todavía no lo terminé de entender. Había política con el tema narco. No, 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 no. Primero hay que distinguir, blanqueo es para plata negra, no para plata sucia. La diferencia entre plata negra y plata sucia es importante, porque plata negra es una operación lícita, una venta, que no pagó impuestos, con lo cual se convierte en negra. En cambio, la plata sucia viene ya de una operación ilícita, narcotráfico, por ejemplo. Entonces, el blanqueo permite regularizar plata negra, no plata sucia. Esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que se establecía de extranjeros? Que hubieran sido contribuyentes en algún momento, creo que está apostando a toda la gente que se fue a Uruguay por más cariño en positivo. Claro, que fue un montón. Y Uruguay le dio mucho cariño en positivo. Bueno, hay que traerlos. Sí, claro, hay que traerlos de vuelta. Lácteos, que ni un ser de leche rica. Claro, porque en rigor de verdad están consumiendo fuera del país, con gran capacidad económica, y están invirtiendo fuera del país. Hay que tratar de traerlos nuevamente. Volver a traerlos. Que el cariño esté en casa. Matías, te quiero preguntar con esto de la retroactividad. ¿Qué le dirías hoy a un emprendedor que quizás estaba pensando, pocos, ¿no?, en este contexto, pero en ampliarse o en tomar a una persona, y quiere esperar a tener esos beneficios que puede dar esta ley de aprobarse? No, yo creo que la recuperación del empleo, primero, yo diría que siga para adelante, ¿no?, porque el emprendedor en Argentina realmente es motor del crecimiento. Acuérdate que en Argentina el empleo lo generan por lo menos el 70% de las pymes, ¿no? Las grandes empresas están, pero no son. Para adelante, creo que obviamente la reactivación del empleo tiene que ver no solamente con el marco laboral, sino con la economía. La inflación está bajando, y bueno, me parece que el mercado de trabajo, más allá de esta ley de bases, requiere una nueva ley laboral, tal vez con otros tiempos un poco más pensada, un poco más dialogada, más amplia, porque hay muchos más capítulos para trabajar. La educación, o sea, la educación es el primer puente para el trabajo, y vos pensás que en Argentina 100 chicos que arrancan en la primaria solamente se gradúa el 14% de una carrera universitaria. Entonces, hay mucho para trabajar, calculo en una fase 2, pero el emprendedor que le meta para adelante que Argentina tiene muchas oportunidades. Muchas gracias, y a ambos. Adiós. Buenas noches. un poquito más. Sí, un poquitito más. 10 minutos.